Mucha banda que está viendo esto quiere ser YouTube, entonces, o sea, como esta chavita, pues igual, o sea, como que es la ilusión de todos ellos, entonces, te quería preguntar como el paso a paso para alguien que no sabe nada de cómo empezar, o sea, por ejemplo, yo pensaría de que, bueno, arma tu cuenta en Google AdSense, este, y luego crea tu contenido y luego empieza a lo subir, o, o qué, qué le dirías a toda esa racilla que ahorita busca ser YouTuber? Yo, yo digo, o sea, depende cuál sea tu tirada, ¿no? Pero lo que yo veo y lo he visto estos últimos 10 años es muchos amigos, como todos los proyectos, ¿no? La gente empieza muchos proyectos y a los tres meses ya tira la toalla, yo creo que ustedes lo han visto en muchas bandas, en todos los proyectos de lo que sea, entonces, si quieres ver resultados, si quieres ver vistas, si quieres ver likes, te tienes que subir a una tendencia, güey, o sea, eh, si tocas covers, bueno, pues toca de reggaetón, güey, es lo que está pegando ahorita, güey, o sea, o toca la rola más, más famosa y el algoritmo, pues lo va a agarrar, todo el mundo está viendo eso, eh, si vienen los Oscars y tu contenido quieres que sea de cine, pues ponte a hablar de las películas que están nominadas, si hablas de recetas y viene Navidad, haz recetas de Navidad, o sea, navideñas, o sea, súbete a las tendencias, por eso es tan importante los hashtags, las etiquetas, todo eso, entonces, porque es, a veces siento que, que hacen contenido, y es que, ¿esto para quién va, güey? O sea, no, no lo estoy entendiendo, entonces, eso es lo que se desaniman, como que no ven, no ven un éxito, ¿sabes? En eso, entonces, yo lo digo, eh, haz algo que, que a ti te guste, que, que, que tú quieras, pero si sea un poquito, eh, como mainstream, o sea, agarra un poco, si vas a tocar música, bueno, pues, ¿qué puedes hacer que tenga que ver con lo actual? Este, o, o sea, cualquier contenido se puede acoplar a lo que está en tendencia hoy en día, entonces, yo creo que eso es bien importante, para crecer, el día que estás arriba, oye, pues, es, es, es como en todo, ya que estoy arriba, voy a hacer lo que yo quiera, y la gente ya me quiere, entonces, lo van a aceptar, güey, ¿sabes? Y si no, pues, bueno, es para mí, y a ver qué voy haciendo, yo, yo, yo personalmente, yo, yo ya sé qué tipo de videos en YouTube me jalan, pero también sé qué tipo de videos me mantienen cuerdo, güey, no, 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 no me, no me, o sea, por ejemplo, cuántos videos haces, para empezar, cuántos videos tienes que hacer de YouTube, o sea, como constancia, o sea, tienes que tener una constancia, ¿no? Es uno por semana, o algo así, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo veo YouTube, me dicen, güey, no importa si es uno al mes, pero di qué es cada día tres del mes, o sea, que tus seguidores sepan cuándo hay nuevo contenido, ¿sabes? No importa si es el año, pero, ah, todos los 25 de diciembre hay video, entonces, pero bueno, lo mejor es mínimo uno a la semana, y agárrate un día, este, porque yo, yo siento que al humano, en general, nos gusta como que la zona de confort es como que la rutina, güey, entonces, está bien chingón como que saber lunes pasa esto, martes esto, miércoles lo otro. Pues como lo hace Netflix, que un capítulo a la semana de la serie, ¿no? Cuando salió la serie de Jordan, de Last Dance, ya sabías que… Yo iba a decir Luis Miguel, pero… No, no, es que no, yo no, vale, Mickey, no. O sea, la serie del básquet que yo me volví a enamorar de la NBA, güey, después de ser un gran fan, y pues crecer en los noventas con el básquet, digo, ustedes también les haber tocado. Y yo de Luis Miguel, en los ochentas, en los ochentas, claro. Este, pero, güey, te soltaron dos, tres capítulos, y luego te hicieron uno por semana, güey. Y ya sabías cuándo ibas a leer el que sigue, güey. Es la primera novela que vi en mi vida que estaba, que vergas, ya quiero ver Luis Miguel la siguiente semana. Y era por eso, por lo que estás diciendo, de que a ver cada… Y ya lo tienes programado de saber que ese día es tu capítulo nuevo y… Sí, no, y te preparas con tu pizza, con tu torta, güey. O sea, entonces, yo cuando empecé a ver YouTube, era este vato que, te digo, que no tenía lana y que quería ganar. Y dijo, güey, pues si de un video gano tanto, pues voy a subir todos los días, güey. Así tal cual. Entonces el vato, sus últimos, o sea, de 29 a 30, dijo, güey, voy a celebrar mis últimos 20s subiendo un video diario. Entonces yo no me dormía hasta ver mi video diario, güey. Es como la novela, así como sin ver mi novela. Entonces ya es parte de tu vida y de tu día. No tiene que ser así, güey, porque está muy cabrón. Pero sí es lo ser constante, güey. Es lo más importante en redes sociales. O sea, y si se puede tener un día específico, pues voy a mejor. O sea, es...